Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se dieron a conocer las primeras declaraciones de Dzogar Sarnaev, autor de los atentados en Boston ocurridos hace ocho días. En su cama del hospital, el joven de 19 años reveló que su hermano, Tamerlan, el autor intelectual de los ataques, lo indujo, que él fue. Aseguró que actuaron solos y no bajo las órdenes de algún grupo terrorista. A través de escritos y señas, el detenido indicó que ambos perpetraron el atentado para defender el Islam. Funcionarios del FBI comparecieron hoy ante un comité del Congreso de los Estados Unidos. Se les acusa de no actuar para evitar los ataques de Boston tras ser advertidos en 2012 por los servicios de seguridad rusos de las actividades de Tamerlan, Tsarnaev. Familiares y amigos de los sospechosos aseguraron que el hermano mayor había adoptado hace unos cinco años una posición islámica extremista. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.